7. El monarca tiene en claro lo que significa Leticia en su vida. La pareja más protocolar de la realeza española es la que forman el rey Felipe y la reina Leticia. En efecto, entre ellos no han existido tantas polémicas como si las hubo en los demás miembros del clan. Pero más allá de eso, siguen siendo una pareja como cualquier otra y es normal que tengan algunos códigos que no muchos conocen. Aunque el rey Felipe y la reina Leticia intentan por todos los medios mantener el hermetismo y los secretos de lo que sucede puertas adentro de la zarzuela, es imposible que no se filtren algunas cosas de vez en cuando. 7. Se puede acudir a los libros que se han escrito sobre la familia real para conocer más detalles acerca de ellos. El periodista José Apezarena acaba de publicar el libro titulado Los hombres de Felipe VI, en el que hace hincapié, sobre todo, en los detalles de la intimidad entre el rey y la consorte. De hecho, revela un dato nunca antes contado, y es el apodo cariñoso con el que Felipe llama a su esposa. El rey Felipe llama a la reina Leticia mamá cuando están solos en el palacio de la zarzuela. El escritor deja en claro que la pareja sigue enamorada como el primer día y que existe mucha complicidad y sintonía entre ellos. Internamente, forman un equipo en el que las cosas, de todo tipo, se hablan y consideran juntos. Hay sintonía, compañerismo y complicidad. Felipe sigue mostrándose hoy como un romántico, convencido de que Leticia es la perfecta compañera de viaje. El escritor también plantea que este apodo responde al gran trabajo que hizo la reina de España con la princesa Leonor y la infanta Sofía. Don Felipe es consciente de que ella ha roto todo lo establecido, haciéndose cargo de sus hijas sin intervención del servicio en todo momento. Es así que está al tanto de todas las actividades escolares y participa en ellas. Se mantiene al tanto de su trayectoria escolar y acude a las actividades que organiza el colegio en las que se pide la asistencia de los colegios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.